Bueno y seguimos ahora con más información, en los títulos ya lo anticipábamos, te vamos a mostrar las imágenes de cómo quedó el lugar, estamos hablando del conflicto del Medio Oriente, en donde se realizó este ataque. Los daños y los escombros y el resto de las instalaciones así quedaron, en el lugar donde se realizó el ataque israelí que mató al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Nasrallah murió en un ataque aéreo israelí masivo contra la sede del grupo en los suburbios de Beirut. Israel anunció rápidamente su muerte ya el sábado y Hezbollah lo confirmó, horas más tarde. El ataque fue un duro golpe para Hezbollah y para Irán, eliminando a un aliado influyente que ayudó a convertir a Hezbollah en el eje de la red de grupos aliados de Teherán en el mundo árabe. En su anuncio, Hezbollah afirmó que seguirá luchando contra Israel y ha seguido disparando cohetes contra él, incluido también una salva el domingo por la mañana. La muerte de Nasrallah puso fin a una quincena traumática para Hezbollah que comenzó con la detonación de miles de dispositivos de comunicación utilizados por sus miembros. Se creía que Israel había llevado a cabo esa acción, pero no la ha confirmado ni negado todavía. La escalada ha aumentado los temores de que el conflicto pueda salirse de control y potencialmente involucrar a Irán y a Estados Unidos, el aliado más cercano que por el momento tiene Israel.